¡Hola a todos! Soy Hardhead y bienvenidos a... Bueno, pues ya tenemos todo desplegado y lo primero que tenemos que explicar es cómo hemos elegido todo este mogollón. Nos lo va a decir este tablero, que lo vamos a ver a continuación. Esta es la misión que nos aconsejan jugar en la primera partida. Luego ya podemos probar otras misiones. Esta es la parte de arriba, esta es la que va a estar sobre el tablero. Pero vamos a ver la parte de abajo, eso es una cosa que nos estábamos viendo en el despliegue. Una cosa muy interesante es que podemos elegir en cada misión uno de los dos mapas. Dependiendo del mapa que elijamos, utilizaremos una disposición u otra. Y aquí nos va a indicar dónde van a ir las abominaciones, con el código AB, los acólitos, las zonas de salida de más monstruos, eso luego lo veremos cuando llegue la situación, lo del fuego, los tokens para robar carta, el tren, los pentagramas, los ayudantes y este es el símbolo que nos dice dónde vamos a iniciar la partida. Vista ya este template. Una vez visto eso, deberemos de colocarlo en la primera casilla. Los héroes tendrán que cumplir estas tres misiones para ganar la partida. El malo lo que tiene que hacer es matar a cuatro personajes. Bueno, cada vez que muere uno de nuestros héroes, al imaginaros que ha muerto este héroe, se quitaría su ficha y se colocaría la de uno de los tres que están en reserva. Vamos a tener tres héroes en reserva. En el momento en que no puede entrar ningún héroe de la reserva, el malo ha ganado la partida. Es decir, en cuanto ha matado a cuatro, ¿vale? El tercero ya va a entrar al último de reserva, cuando mata al cuarto se acaba la partida. Seguimos con el despliegue. Vamos a coger las cartas de upgrade, se barajean y se colocan cinco encima de la mesa. Cuando un héroe muere y tenía cartas de upgrade, estas se colocan en la mesa, ¿vale? En esta zona. Y el héroe nuevo que entra cogerá, si tenía dos cartas, cogerá dos entre todas las cartas, ¿vale? Tenía una, una, tenía tres, tres. No hay límite de cartas que un héroe pueda tener, ¿vale? Pueden tener todas las que quieran. Y además, aparte, cada vez que quitamos una carta del tablero, colocaremos una carta de upgrade. Una vez que hemos hecho esto, y ya que hemos hablado de los héroes, vamos a ver la ficha de héroe. Las fichas de los héroes también son muy sencillas. Vamos a tener valor de combate, los dados que tiraremos de combate, los dados que tiramos al hacer la acción de fix, ¿vale? Y luego dados de defensa. Tendrán una habilidad cada uno de ellos, o sea, los mejores y peores, y aquí tendremos el template de corrupción. Cuando el malo nos haga un daño de corrupción, ¿vale? Esto empezará en este punto. Cuando nos haga un daño de corrupción, avanzaremos uno. También nosotros tenemos una habilidad, cuando vayamos a tirar los dados, podemos, de manera voluntaria, subir uno, este contador. Y cuando hagamos eso, nos dará todos los beneficios desde el que hemos subido hacia atrás. Es decir, en este caso nos dará un resultado de defensa y un dado extra. Digamos, por ejemplo, que estábamos aquí y avanzamos del 4 al 5, nos dará dos dados extra, un resultado de puño y un resultado de escudo. Cuando el héroe llegue al punto 7, si el malo, de alguna de las maneras, ya sea por combate, o ya sea por los tokens que hay en el tablero, nos hace daño de corrupción, nos comeremos un daño, ¿vale? Y así ya aprovecho para explicar el daño. Cada vez que nos hagan un daño, tenemos 5 vidas, deberemos de colocar estos tokens en estas líneas rojas, en estos puntos rojos. La primera herida es sencilla, ¿vale? Vamos a colocar el que nos hace efecto, pero luego debemos de colocarlo en nuestros huecos. Y si nosotros cubrimos uno de ellos, cuando nosotros tomemos corrupción voluntariamente, ese resultado estará tapado. Vale, o sea, aquí iremos tapando con las heridas y cuando lleguemos a 5, nuestro héroe se ha muerto. Cuando un héroe muere, obviamente lo quitamos del tablero y entrará uno de la reserva. Cuando no puede entrar ninguno de la reserva, perderemos la partida. Vale, ¿y dónde se colocan los héroes? Pues donde esté la ficha de Fate. Entonces colocamos aquí a todos los héroes. No hay límite de miniaturas que puedan estar en una loseta. Vale, ahora vamos a ver el track de Apocalipsis. Este es el track de Apocalipsis. Estoy avanzando. Cada turno, cada ronda, perdón. Cuidado que eso es muy importante. El juego diferencia entre turnos y ronda. Ronda es todo entero, ¿vale? Y turnos es cada una de las acciones de los héroes. Cada héroe tiene un turno. Entonces el malo actuará entre turnos de los héroes. Es decir, entre esas activaciones. Me habría llamado activación y turno porque creo que turno es como más global. Pero bueno, eso es tema personal. Vale, esto irá avanzando. Y en el turno 7 no acabará la partida, pero si lo leéis, los héroes tomarán dos heridas y dos de corrupción al final de cada ronda. Es decir, se van a comer tolo negro. Con lo cual va a ser más complicado sobrevivir. Entonces, aunque el juego no es que dure siete rondas, pero casi. Nosotros no hemos llegado todavía a la séptima ronda. Hemos acabado las partidas antes. Y una vez que hemos visto el track de Apocalipsis, vamos a ver también los monstruos del malo. El malo tiene este template, ¿vale? En el que le va a decir lo que hacen cada uno de sus monstruos. Es bastante sencillo. Es decir, las dominaciones lucharán con tres, defenderán con tres. El controlador con cuatro y con cuatro. Como decíamos en la conclusión, el controlador poco más hace. El avatar siete y siete. Y luego tendremos una actividad, que es cuando un héroe lucha solo, ignorará una defensa. Y luego vamos a tener una serie de acólitos, que elegiremos uno del que nosotros queramos, ¿vale? El que el malo desee. Y dependiendo de cuál elijamos, pues tendrá una habilidad o otra. Los acólitos siempre tienen la habilidad de que se puede invocar a uno para juntarse en un combate cuerpo a cuerpo, ¿vale? Y aparte, pues cuando hagas eso, pues en el caso, por ejemplo, del bombero, pues pondrás un token de fuego que nos hace daño a los héroes cuando entramos y cuando salimos. Podrá quitarnos una acción de ciudad, etc. Pues elegimos uno de estos. Y entonces esta sería como la ficha de los monstruos del malo. ¿Vale? Las cartas que robará del track apaquilisis son estas cartas, ¿vale? Las hay de diferentes misiones. Las misiones de terror, que son las rojas, tiene esta baraja. Las de redención tiene el azul y las de corrupción, el fondo verde. Ya únicamente nos queda barajear las cartas de orgullo, ¿vale? Del pecado en cuestión que hemos elegido y robar cinco cartas. Esta será la mano oculta del malo. ¿Vale? Pues vamos a empezar la partida, ¿vale? Ya hemos hecho todo el despliegue, todos los malos, etc. Siempre actúan primero los bonos y luego el malo. No tiene turnos, tiene entre turnos. Son estas fichitas de aquí. Cada vez que actúa con una, le da la vuelta y cuando no tenga ninguna, pues no podrá actuar. En cada uno de los turnos de los héroes, el malo podrá jugar una de sus cartas, ¿vale? Pero solo una por turno. ¿Y cuántas robará? Pues eso depende un poco de la partida. ¿Veis estos tokens de aquí? Si no hay ningún héroe, ningún bueno en una loseta que tiene este icono, el malo robará una por cada una que esté libre. Si por lo que sea, aquí hay un héroe, robará solo una carta en vez de dos. Y si los dos están cubiertos, no robará ninguna carta. ¿Vale? Con lo cual hay que también gestionar de esa manera, ¿no? Tanto los héroes como el malo. Bueno, pues empezamos. Al inicio de la ronda se coloca un token de corrupción, un token de fuego y un pentáculo. ¿Vale? Os cuento qué hace cada uno. El token de corrupción, cuando un héroe entra o sale de una loseta con un token de corrupción, se tira un dado. El malo tira un dado. Si no sale nada o un puño, no pasa nada. Pero si sale un tentáculo, se comerá uno de corrupción gratuito. ¿Vale? En el caso del pentáculo, los monstruos que estén en una loseta con el icono del pentáculo tendrán un dado adicional en los combates. Y el fuego, cuando un héroe entra o sale de una loseta con el fuego, se tirará un dado. Si sale un puño, se comerá un daño. Si sale cualquier otro resultado, no pasará absolutamente nada. Luego explicaremos también de los dados el tema del combate, porque tiene su chicha. Ok. Los otros como buenos, elegiremos quién es el jugador inicial y a partir de ahí nos iremos avanzando por orden de las agujas del globo. Hay una cosa muy curiosa, ¿vale? En el caso del combate, ahí es que los ataques a distancia se supone que esto nos bloquea la línea de división. Luego no hay distancia, ¿vale? Mientras haya línea de división puedes atacar. O sea, si estamos ahí podemos atacar aquí. No hay ningún problema. Pero sí que los edificios, tanto estando dentro como estando fuera, nos anulan la línea de división. Con lo cual, los héroes de distancia suelen estar afectados por el hecho de estar en un edificio. Habitualmente suelen estar fuera. ¿Vale? Es este icono de aquí, el icono de ciudad. Los héroes tienen dos acciones, ¿vale? Que es mover y atacar o mover y quitar estos tokens, ¿vale? Como veíamos en la de opinión, ¿vale? Lo del ojito. Eso lo veremos de todas maneras. Lo haremos para que se vea. Y el icono de ciudad es como una especie de acción gratis, ¿vale? Siempre que un héroe esté en una loseta, ¿vale? En una ciudad que no haya sido usada, ¿vale? O sea, si tú colocas el token ya no lo puedes utilizar otro, ¿vale? Siempre que pase eso, tú puedes utilizarlo, o sea, puedes incluso estar moviendo, hacer un movimiento, coloco cuando estoy dentro y otro movimiento, ¿vale? No estás obligado a hacerlo en cualquier momento. Es una acción gratis y la puedes utilizar cuando te salga del FNK, ¿vale? Cuando quieras, cuando quieras. Y lo bueno que tiene esta acción es que hagas todas y cada una de estas. Esta es, mueves este satélite, esto de aquí, dos casillas y te puedes cargar gratis, ¿vale? Tanto a un acólito como una abominación. Esto es que te ganas un turno gratis, ¿vale? De estos dos que tenemos, pues nos ganaríamos uno gratis. Estos que cogemos equipo, perdón, esta de la iglesia es que nos quitamos un punto de corrupción por cada una que aparezca, esta es de curación y creo que ya hemos visto todas, ¿vale? Se hacen todas, ¿eh? No eliges una, se hacen todas, con lo cual bastante interesante. Entonces, mira, para hacer, vamos a empezar con, vamos a empezar con Rocco, ¿vale? Y vamos a ir a izquierdas. Entonces, Rocco va a ser el jugador inicial, va a utilizar su primer turno y primero como acción gratis, ¿vale? Puedo hacerla cuando quiera, no estamos obligados de hacerlo ahora, pues que se va a mover, va a hacer la acción de mover el satélite y piñao, se va a cargar a un amigo de los niños, ¿vale? A un acólito. Ahora, va a mover uno, se va a quedar aquí y va a atacar a esta abominación. Y vamos a ver el combate a distancia, primero antes que ningún otro, ¿vale? Rocco tira dos dados de combate y aparte tiene una habilidad que en sus ataques a distancia gana dos puños gratis. Bueno, pues yo tiro los dados y vaya mierda, bueno, mira, esto está bien que no salga, vale. Si yo hubiese matado la abominación, hay que matarlas igualando su defensa, en este caso es de tres, ¿vale? Si yo hubiese matado la abominación, esta abominación desaparece y punto, pelota, no pasa nada. Como no la hemos matado, cuando atacamos una casilla en la que hay enemigos y no matamos a todos o alguno queda vivo, este enemigo avanza y nos ataca y tira sus dados. Joder. Madre mía. Qué bien. Pues mira, tenemos una defensa de dos y él nos hace dos y no pasa absolutamente nada. Vale. El malo, habitualmente, como vence, suele ser juntando enemigos. Él, por ejemplo, podría haber utilizado su habilidad del corrupting lo que se contaba el otro día. Lo del otro día. Madre mía. Lo que os contaba cuando explicaba las tarjetas y podría haber puesto ahí a un bichillo. Vale. No hemos decidido hacerlo, lo podríamos haber hecho, pero bueno, es lo que hay. Bueno, pues como veis, el turno se nos ha complicado un poquito a los buenos. Ah, por cierto, se me ha olvidado que hacíamos todo, matábamos con el satélite, este está aquí, por cierto, y nos ganábamos un contador de turno extra. Vale. Entonces, ahora le toca a Morgana, que es nuestra bruiser, que es nuestro bicho de meter hostias. Entonces, va a hacer uno de movimiento. Ya cuando mueves, movemos dos, pero si hacemos movimiento y luego hacemos alguna acción, se acaba nuestro movimiento. Y entonces, ¿cómo es el combate? Vale, pues vamos a ver primero lo que pone la ficha de Morgana, son tres dados. Vale, tenemos que tirar tres dados por ella. Aparte, por cada héroe que haya, en esa loseta tiraremos una adicional. Es decir, vamos a tirar cuatro dados. Y ahora, el malo sí que va a meter un Corrupted Nun, vale, marcamos que hemos utilizado, el que nos habían matado, lo metemos aquí. Y aparte, podemos cancelar uno de los iconos del distrito en el que está. Pero como no está en ningún distrito, sino que está en la calle, pues no se puede utilizar esta habilidad. Habitualmente, solemos, si queremos que el malo no sea muy tocho, cogemos esta, porque no es muy allá. Vale, entonces, como íbamos diciendo, los buenos van a tirar cuatro dados. ¿Y cuántos dados tiran los malos? Pues hay que sumar. Una abominación, tira tres dados. Un acólito, tira dos dados. Y ya está. Y ahora podríamos mirar las cartas del malo y vamos a jugar esta, que es al comienzo del combate. Que lo que hace es que si yo, hiero, o corrompo, o corrompo al héroe activo, me gano dos, dos contados de, dos cartas de sí, perdón, dos cartas de pecado. Vale, ¿qué es eso? Eso es importante, vale, el héroe activo, el malo cuando interrumpe las acciones solo puede atacar al héroe que es el activo, ¿vale? O sea, no puede ser que tengamos aquí un héroe solo, actúe ese, el malo entre todos los ataques y ataque a este. Luego actúa otro héroe de aquí a aquí y el malo actúa y ataque a este. No, siempre hay que atacar al último héroe que ha actuado, ¿vale? El héroe que era el activo. Entonces, en este caso, Morgana lo va a tener complicado, pero bueno, piensa bien. Vamos a ver si sale algún resultado. Vaya, no ha salido. Bueno, hemos tenido bastante suerte, pero ya veremos. Depende de la tirada del malo. Joder. Vale, pues voy a robar dos cartas, ¿eh? Vale, estas son que te corrompen y aparte, los puños con este ahí como flash son puños, ¿vale? Y además te permiten tirar dos dados adicionales. Madre mía, madre mía, Dios mío, qué tirada. Este juego es mucho de esto, de tiradas, pues una súper tirada te jode un poco la partida. Los buenos tienen este resultado de espada que es comodín, ¿vale? Este resultado va a dar por cualquier otro y además si le ha salido tira al otro lado. Como no nos ha salido vamos a agrupar por cosicas, es decir, son tres golpes, corrupción se come por los poros, maldita sea, maldita sea. Bueno, el jugador de dos pecados va a robar dos cartas, ¿vale? Porque las ha conseguido, se las ha ganado el chaval. Vale, eso sí, dos defensas, él hace tres daños, dos defensas y Morgana tiene dos de defensa, no le hace daño. El problema es que le ha hecho cuatro de corrupción. Dos, tres y cuatro. Una auténtica burrada. Si llegamos a este último punto, recordad, estos iconos serán iconos de daño, con lo cual no mola nada. Vale, aparte la habilidad de Morgana cuando acaba su turno cura un daño. Qué pena que no ocurre corrupción. Vale, vamos a hacer por lo menos uno de cada uno de los turnos de los héroes. Vale, ese ha sido el turno de los... por cierto, los héroes han hecho un golpe, con lo cual un pedo. Vale, no hemos interrumpido en el anterior turno, pero ahora sí que vamos a... ahora sí que vamos a interrumpir. Vale, podemos mover una miniatura y luego, como hemos dicho, podremos mover, vale, una sola, dos espacios y aparte lo que podremos hacer será atacar al héroe activo. Vale, pues vamos a hacerlo. Vamos a ser muy cabrones en cómo nos dejamos un poquito sin defensa. Vamos a hacer esto. Uno y dos. Vale, nos vamos a colocar aquí que ya no entra el dios y vamos a atacar al héroe. Tiramos tres y tres, seis y dos, ocho dados. Cága del horete. Y el héroe tira cuatro o dos únicamente. Aquí el héroe está bastante jodido salvo que saque espadas. Como ha sido el caso. Mira que bien. Y tiramos los daditos del malo. Mira, dos caras blancas. Eso está bien. Eso nos favorece un poquito los buenos. Y tiramos uno más por el chof. Este, vale. Ahora esa es la tirada del malo. Y ahora el bueno repite esa espada. Vale. Son cuatro tollinas. Al bueno le entraría una. Pero va a convertir esto en un puño porque así nos cargamos una abominación que si no nos vamos a... Ostras, lo que pasa es que fíjate, se comería dos daños. Se comería... Ostras, pues a lo mejor no puedo hacer eso. Un golpe extra, vale, porque tiene dos defensas más uno, tres. Entraría uno, vale, entra uno. Ah, y dos de corrupción. Con lo cual, se pondría siete. Qué putada. Qué putada. Y se come daño. Vale, eso es inevitable. Pero nosotros nos cargamos a una abominación. Se nos ha complicado mucho ahí la partida, por cierto. Esto hay que gastarlo. Vale, ahora le toca al fixer. Vale, va a durar una habilidad que al final de una batalla que él ha iniciado cogerá un equipo gratis del que él quiera. Ah, y perdonad, de eso se me ha olvidado decirlo. Vale, los tres, cuando están contando los tres objetivos, el objetivo primero es conseguir almohadilla equipos. Almohadilla es igual al número de jugadores que estemos jugando. Es decir, en este caso, cuatro, vale. Cuando consigamos cuatro equipos tendremos que elegir una de estas dos. Vale, una es destruir cuatro abominaciones en la misma ronda. Tiene que ser en el mismo turno. Si matamos tres, nos queda una. Y a menos matado una en el anterior, nos ponemos a violados. o remover cuatro pentagramas de zonas que no haya monstruos. Es decir, estos pentagramas. Vale, y la tercera es marca el malo. Cuatro monstruos y esos monstruos son los que matamos. Vale, con eso es con lo que ganaremos la partida. Vale, entonces Valdur lo que va a hacer es va a entrar aquí a la fiesta que tenemos aliada. Madre mía. Gastar acción y va a combatir. Vale, y qué pena que no sea al principio, sino al final cuando coge el equipo. Pero bueno, sí, esta pinta, señorísimo. Vale, pues cogemos dos dados suyos y otros dos, cuatro. Y el malo coge tres dados y dos cinco. Vale, el malo podría gastar cartas. Vamos a mirar lo que tiene. No muy allá. Vale. Ahora puedes gastar, es más, ahora en este turno es lo interesante. Vamos a hacerlo. Simplemente para que veáis que se pueden jugar cartas. En el turno de este hombre pues cada abominación gana un puño adicional. Esta tenemos que haber utilizado en el anterior turno. Pero bueno, no es para que lo veáis. Realmente esto simplemente de forma demostrativa. Tiramos los dados. Madre mía, qué tiradas más malas me están saliendo con los buenos. Y nada, esto era simplemente llanamente para coger el equipo. Bueno, pues dos puños. Valdur, tir uno de defensa más uno de defensa. Esto no lo unamos. Estos dos se anulan. El ojo aquí no sirve de nada. Se comen dos de corrupción. No ha ido tan mal como yo pensaba. Y ahora lo bueno es que cogemos un equipo. Vamos a coger este la estafa de la ruina el báculo de la ruina más uno y si destruyes al menos dos monstruos te ganas, curas una herida. Bueno, tenemos ahí un equipo. Perdón, perdón. Lo pondremos aquí abajo. No se va a ver. Vale, va a estar aquí abajo. Este ya tiene un dado extra. Y ya hemos cogido uno de los cuatro equipos que tenemos que conseguir. Por lo cual, das glute. ¿Verdad que sí? Vale, ahora le tocaría al malo si quiere seguir haciendo entre turnos. Nos puede atacar a Valdur. Así que ahora Valdur tiene un dado más. Valdur tira dos de combate más uno del palo son tres. Tira cinco dados contra siete. No vamos a enfarrangar más ahí porque es que si no es un auténtico coñazo. Es un auténtico coñazo. Porque además ahora va a ir... Es que bueno, esto... Es que no se está viendo bien el juego porque nos estamos ahí enfangando. Pero bueno, ¿qué coño? Si el malo tiene que hacer eso. Venga, toma el pasaco. Ala, fiesta rave en esa roseta. Venga, además una roseta que no entran las cosas. Vale, pues el malo tiene que tirar dos y dos, cuatro y tres, siete. ¿Vale? Y el bueno va a tirar sus dos dados que habíamos dicho antes. Uno más por el palo y dos dados más porque le están ayudando sus amigos. Pues venga, tiramos. Vale, tío. Esto no me voy a pasar en la vida, ¿eh? En la vida voy a tener este tipo de dados. Bueno, tiramos esto. Santo corrupción, de verdad, que mala sucia estoy teniendo en esta partida. Bueno, pues cara en blanco, estos dos los obviamos. ¿Vale? Estos tres, los golpes no le van a afectar pero se come cinco de corrupción. Se come un daño de la corrupción. Aunque bueno, tiene tantas defensas que realmente no le afectaría. Vale, fijaos cómo está la cosa. Bueno, pues le toca a Calavera. ¿Vale? Calavera, al comienzo de su turno puede subir o bajar uno de corrupción. Este le meto precisamente por este tipo de cosas. Bueno, pues voy a quitarle uno de corrupción aquí a la amiga. ¡Madre mía! De verdad, ¿eh? Y obviamente va a entrar en esta casilla. Esto está siendo un desastre. Así no suele ser el juego. Lo que pasa es que estoy sacando unas tiradas muy malas. Entonces son tres de combate cuerpo a cuerpo más otros tres por los compañeros. Lo que sí que se está viendo es que habitualmente los héroes tienen que ir juntos. O en equipo de dos, ¿eh? Pero hay que ir juntos. Pues mira, tiramos. A ver si esto es una mejor menos malo. Hombre, menos malo. Una mejor tirada. Tirada muy agresiva, eso sí. Y el malo hemos hecho que tira siete dados. Uno, tres, escudo, cinco, seis, siete. ¿Vale? Joder, era una tirada bastante mala del malo. Bastante mala del malo. Ja, ja, me parto. Pues tiramos un dado más. Vale. Entonces, tiene una espada. Repetimos tirada. Vale, entonces son unos tres, cuatro. Esto haría cinco. Me cargaría dos. Espera, espera, que me estoy liando, me estoy liando. Uno, dos, tres, sí, serían cinco. Con eso me cargo a dos, con lo cual este va a ser esto. Bueno, este calavera tiene solo uno de defensa. Estoy cometiendo un error. Y es que no estoy subiéndome la, la, no estoy utilizando corrupción, ¿vale? Para las tiradas. Eso, gran cagada, gran cagada. Todos pueden gastar voluntariamente uno y añadir corrupción, ¿vale? Añadir uno de corrupción y ganar en esa sola tirada, ¿vale? Solo en esa tirada todos los beneficios. Es decir, si estoy aquí, si estoy del tres al cuatro, ganaría todos. El puño, el escudo y un dado extra. No lo estoy haciendo y eso me está costando. Es lo que pasa, y esto lo decía en la opinión, no puedes manejar al malo y manejar a los buenos a la vez porque te vuelves loco. O estás centrado en uno o estás centrado en otro. ¿Veis? No se puede, no se puede y te despistas, te despistas cosas. Vale, pues podemos hacer que entren dos heridas, no me mola un pelo, no me mola un pelo que entren dos heridas. Aunque luego, bueno, podría entrar en el siguiente, el siguiente turno aquí y curarse. Y con eso lo que conseguiríamos es reventarle la cabeza a uno. Pues sí, se va a comer dos heridas, una en no efecto, otra como está muy lejos, la vamos a poner aquí y nos cargamos a un acolito y una abominación y ya por lo menos podemos liberar un poco esa zona. A la hora le tocaría al malo, pero el malo no va a hacer nada. ¿Para qué? Es tontería. Y volvemos al siguiente, al anterior. Vale, vamos a hacer un pushing con este, ¿vale? Quiero que se vea. Vale, los héroes cuando salen de una loseta, cuando salen de una loseta, si quieren salir, se come una herida. Da igual los monstruos que haya, ¿vale? Se va a comer una herida. Si hay cinco, se come una. Si hay uno, se come una. Los monstruos, a su vez, no pueden salir de una loseta en la que hay héroes, ¿vale? Eso no se puede hacer. Es una manera de bloquear. Entonces, bueno, vamos a hacer ya lo de Rocco, ¿vale? Y vamos a disparar. Bueno, podríamos disparar a este, por EG Neplo, y Rocco tira dos dados, más un dado por cada uno de sus compañeros que hay. En el ataque de instantes también se supone que le están ayudando, ¿no? Está como el francotirador y el que está ahí, tienes que atacar a ese. Es pues eso. ¿Y cuántos daños tiene que hacer este bicho? Pues su defensa. Su defensa es dos, ¿vale? Rocco hace directamente dos. Nos cargamos a un acolito directamente, ¿vale? Haríamos todos los turnos, haríamos todas las rondas y ahora vamos a hacer que ya hemos hecho todo, ¿vale? Pasaríamos al turno, al turno uno, ¿vale? Daremos la vuelta a una de estas cartas. Muchas veces pasa que entra uno de estos. ¿Cómo entran los monstruos? Bueno, al final del turno o al principio, nos da igual, bueno, antes de empezar la siguiente ronda, el malo va a meter cuatro bichos, ¿vale? Pues en este caso va a meter los cuatro bichos. Este es gratis, ¿eh? Este es gratis. ¿Y dónde se meten? Donde haya iconos de este estilo y solo se puede ver un monstruo, tiene que haber un monstruo por icono. Es decir, en este caso, como ya hay un monstruo, ahí no puedo meterlo. Aquí puedo meter uno porque no hay ninguno. Aquí puedo meter uno porque no hay ninguno. Aquí no puedo. Si hubiese dos símbolos, ¿vale? Si tuviésemos esto, podríamos meter uno y ya está porque hay dos símbolos, dos monstruos. Eso sí es sencillo. ¿Vale? Entonces podríamos ir metiendo y este tiene que ir en una de esas zonas y además a este cumplir también eso. Es decir, si todos están bloqueadas, todas las entradas están bloqueadas como por cierto es el caso, ¿vale? Ahora mismo es el caso. Esto fuera, perdón. Este bicho no podría entrar. ¿Vale? O sea, que qué putada. Nada y poco más. Ahora empezaríamos el nuevo turno. El malo volvería a colocar los iconos estos. Esto se quitaría porque ya está activo y así seguiríamos jugando. Bueno, pues esto es todo con la partida y el cómo se juega de The Other Seven Sins. Si te ha gustado el vídeo dale al like, compártelo, por favor, es la mejor manera de hacer que el esfuerzo de un youtuber merezca la pena. Y bueno, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente. ¡SIGUEL! Una vez bicho esto, y aparte luego tenemos un taco de acólitos, ¿vale? Estos son gente que se ha infectado de alguna manera. ¡Joder, qué mal macho! ¡Mmm!